Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este espacio, mi nombre es Erika y el día de hoy vamos a hacer la primera cumbre del año 2022, pues vamos a estar dirigiendo la cumbre del Guagua Pichincha, así que me van a acompañar en todo este camino, ya saben todo lo que tienen que hacer, no olviden comentar, suscribirse, darle like, compartir, y para no hacerlo tan largo, pues vamos a empezar. Y así amigos, es como empieza mi día para prepararnos para la primera cumbre del año, vamos primero a darnos una manito de gato para poder ir presentables para las fotos y así en nuestra primera cumbre. De aquí vamos a emprender nuestro viaje desde el sur de Quito y pues bueno, el volcán Guagua Pichincha se encuentra ubicado a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Quito, en la cordillera occidental de los Andes ecuatorianos. Aquí nos estamos dirigiendo ya a Joa, que es a donde debemos llegar, es nuestro primer punto para emprender nuestro camino al Guagua Pichincha. Chicos, aquí en el casa somos de Joa, es la parada de los buses, aquí ustedes tienen que quedarse para ir a la cumbre del Guagua Pichincha, así que nos vamos a dar una pequeña vueltita y continuamos. Esta travesía la podemos realizar en un día, pues para salir de nuestra zona de confort, disfrutar de las hermosas vistas y sobre todo tener más cercanía con la naturaleza. La ruta comienza en Joa, que es una parroquia del distrito metropolitano de Quito, situado en la falda sur de Pichincha. A Joa podemos llegar en autobús o en taxi, pasando por el santuario de la Virgen del Cinto. Estamos ya en camino, como pueden ver el camino es así de tierra, no es tan bonito, pero puedes subir en camioneta, en carro pequeño, no subas porque no vas a poder. Entonces, para llegar acá tienes que coger desde la Mena 2, que está al sur de Quito, los buses que van hasta Joa. Una vez llegues a Joa en bus, tienes dos opciones. La una es, o contratar una camioneta, que por lo general hay una parada ahí, para que puedas subir. Cuesta de 10 a 15 dólares, así que es recomendable que vengas en grupo para que se te haga la cuota más pequeña. O si no, puedes subir caminando, hacer trekking, deporte y así. Es un aproximado de 3 horas y media, depende de tu condición física, desde Joa hasta la cumbre del Guagua Pichincha. Nosotros estamos ya subiendo en la camioneta, como pueden ver, así que les voy a indicar qué tiempo nos vamos a hacer. Así que acompáñenme en todo el camino y continuemos. Desde aquí también se puede ver el cotopaxi, que ahora vamos a ver más de arriba. Como recomendaciones, tienes que venir abrigado porque hace acá bastante frío. Yo ya he venido antes, pero no había hecho un video, así que hoy me van a acompañar y todo. Entonces, sí hace bastante frío arriba, tienes que venir con guantecitos, tu gorrita, abrigado, zapatillas. Si vas a hacer trekking, zapatos de trekking, obviamente, porque ya les dije, el camino es así de tierra y todo eso. Protector solar full, gorro, comida, agua, mucha agua y eso. Todo esto tienen que caminar si es que vienen a hacer trekking. ¡Ay, hola! Es un caballo, va a caballo. Va a caballo. Miren, ahí suben unos chicos caminando. Ya llegan arriba, o sea, o a lo que regresemos toca preguntarles a los chicos cuánto se demoraron caminando. ¿Cómo les parece esta experiencia? ¡Ay, chicas! Nos bajamos. ¡Ay, huevo! ¡Adiós! ¡Adiós, Wilson! ¡Adiós! ¡Lo siento, Wilson! ¡Wilson! ¡Acelera, papi! Repito, no pueden entrar en auto acá. Repito, no. Subir igual toca tener suerte porque hay veces que el camino está chévere, otras veces que el camino... Sube, 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 sube. ¿Sabes esto? No, 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 no. Bájate, Rafa. Me bajo yo y se va. Y se va el carro, ¿no? Estamos patinando. Está patinando. Es que ya está bien, ¿no? Este lado está feo. ¿Y ahora? No, a ver, ella y hay que ser preso de este lado, que no se va. ¡Ah, nos quedamos! Ayuda. Nos quedamos por un momento atascados y ahora está resbaloso, así que veamos la solución. Nos quedamos atascados aquí, pero es porque el piso, eso blanco que está ahí es hielo, por eso está resbaloso. Está muy, muy resbaloso. Entonces le pusimos una piedra, así que esperamos que salga. Te pusieron ese cascajo para que no resbale tanto, así que intentémosle. Nos quedamos atrapados. Ay, ahora empujemos. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Sí, sí, sube, sí, sube. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Es como quedaron los zapatos después de haber empujado. Los de mi papi también, mis abuelitos, todos, todos. Después del pequeño inconveniente antes visto, nos demoramos aproximadamente 45 minutos en carro hasta subir al refugio del guagua pichincha. Obviamente estoy omitiendo el inconveniente que mantuvimos porque hay casi, casi que nos demoramos una hora. Pero bueno, nada impidió que lleguemos hasta la cumbre. Llegados. Hasta aquí. Ahora me voy a poner el ponchito. ¿Estás grabando? No, esto está grabando. ¿Estás grabando? Ya, llegados. Vamos al poquechiqui. Suérete. Aquí ustedes pueden dejar su vehículo Este es el refugio de la guagua pichincha Así que de aquí podemos ir a caminar, subir a la cumbre Disfrutar de los paisajes que nos ofrece el guagua pichincha Así que no se despeguen de aquí porque esto se va a poner bueno Así que vamos a continuar y acompáñenme, vamos Y aquí arriba cuánto nos haremos? 15 minutos Yendo Está muy frío Pobre la capucha ¿Ven qué fuerte la capucha? Porque está frío las orejas Y me duele el cuerpo ¿Qué tan peor es? Vamos a llegar allá arriba A una cruz así que Vamos Este es el cráter del guagua pichincha Por la neblina pues no se ve muy bien Pero así como están viendo todo esto blanco hubiera estado Si es que tal vez un día antes hubiera llovido y así Pero como no pues lo podemos ver de esta manera Así que se ve súper chévere Si tienen la oportunidad de venir un día que haya granizado pues Qué bien Y vamos a subir hasta ahí Después de 20 minutos pues casi llegamos ya a la cumbre que es ahí en esa cruz que podemos ver ahí Pues nada A traer caramelitos porque hace bastante frío acá Y pues está muy bonito No creo que te lo puedas perder la verdad Así que ven y sígueme acompañando ¡Vamos! 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 우 En este punto debo confesar que una de las cosas por las que a mí me encantan los volcanes es porque cada uno cuenta con su propia leyenda y el guagua pichincha o bebé de la mamá Tungurahua no se puede quedar atrás. Es así que cuenta la leyenda que hubo una época en la que dos grandes guerreros del Ecuador, el imponente chimborazo y el guapo Cotopaxi mantuvieron una fuerte batalla para ganar el amor de la hermosa Tungurahua. Finalmente, el imponente chimborazo venció, haciéndose creador a galantear a la Tungurahua. Fruto de este gran amor, nació su bebé, que en el quicha de nuestros pueblos indígenas es el guagua pichincha. Ojo que hay quienes dicen por ahí que lo que realmente pasó es que la Tungurahua amaba al Cotopaxi, pero este se ve inmerso en varias infidelidades. Por lo que ella lo dejó y se refugió en los brazos del chimborazo. En fin, ¿quién soy yo para injuriar al Cotopaxi o desmentir el amor de la Tungurahua con el chimborazo? Nadie. Sin embargo, lo que puedo afirmar es que la Tungurahua cuida de su guagua como digna representante de las madres ecuatorianas y permanece constantemente pendiente de él. Resulta que es tan consentido este guaguito que si la Tungurahua se descuida, él enseguida llora. La última vez que lo descuidó en el año 1999, el llanto del guagua cubrió de cenizas a todo Quito, pero inmediatamente la Tungurahua se pronunció asustando también a los pobladores de Baños. Así es como cuenta la leyenda, amigos, a mí realmente me parece súper interesante. Así que vamos a ver todo lo que nos ofreció y continuemos. ¡Dixtristo! 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 Muy bien de févoles en miedo. ¡Hija de tu madre! Sí, te alegre. Yo sé que no iba a tener mucha vida. Pero pero ¿qué ves que estoy grabando? Ya, bueno, aquí nuestros amigos vinieron caminando. ¿Desde dónde vinieron caminando? Desde el pueblo de allá abajo, pero no sé cómo se llama. Yoa, desde Yoa. Vinieron caminando desde Yoa con su perrito. ¿Y cuánto se hicieron? Tomaron el tiempo, tal vez. Sí, igual casi tres horas, ¿no? Tres horas. ¿Qué tal les pareció el camino? ¿Es la primera vez que vienen? Sí, la primera vez que vengo, pero me quedé sin aire por la altura. Yo soy europeo, no estoy acostumbrado a vivir hasta... Me faltaba el oxígeno. ¿De qué parte de Europa bien? De España. Genial. ¿Y qué tal les parece, pero, con la experiencia, el clima? No, está muy bien todo. Yo llevo seis meses en Quito, lo que pasa es que cada vez que subo para arriba... Claro. Es otra experiencia. ¿Y se va, tal vez, a algún otro lado, al Rucu Pichichu? No, hoy ya no. No, pero otro día... Ya estuve, en Rucu ya estuve. Ahí estuve en Rucu. ¿Y qué tal? Lo pasé peor porque todavía no estaba aclimatado. Ahí yo lo pasé peor, ahí sí que me mareaba y todo. Pero ahora bien, mejor. Ah, ya. El próximo que suba, seguro que mejor todavía. Claro. Con más agüita, caramelitos, creo que... Frutos secos. Frutos secos. Que disfruten. Y si te gasto esta parte del video, muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que te haya gustado, de alguna manera que te haya servido. Si tú ya llegaste a la cumbre del guagua pichincha, cuéntamelo todo acá abajo en la cajita de comentarios. Sabes que siempre te leo. De igual manera, no olvides dejarme tu like, suscribirte acá abajito en el botoncito rojo. Dale click y me ayudas un montón a seguir creciendo esta familia. Y como siempre te digo, no olvides llenar tu mente de sueños, tu libreto de acciones, luchar absolutamente por todo lo que quieres. Y conmigo nos vemos en muchísimos videos más. Chau. Todos conmigo granitos están creciendo, así que... ¿Qué más haces? ¿Qué másinkdés? Eh, en eso lo que les estamos recogiéndote. ¿Y? también Agua. ¡Y también Aguita! Es divertida que bajo en el botoncito rojo, que... Okay? Chau. Gracias por ver el video.